Vamos a invitarlos y a decirles con qué es lo que cuenta Atlixco. En primer lugar tenemos el tapete monumental de flores, que como ustedes saben se coloca dos veces al año y el de esta temporada, bueno, se ha creado con tres mil plantas de flor de cempasúchil, como algunas que ven ustedes aquí al pie de esta mesa. Y bueno, se han creado cuatro figuras de Catrinas, precisamente en honor a Guadalupe Posadas, que ha sido el creador de la Catrina en México y bueno, de lo cual se cumplen 101 años. Ese lo tenemos en exhibición en el Zócalo de la ciudad, en la Plaza de Armas, y va a estar hasta el día 17 de noviembre en exposición. Y bueno, pues el año pasado este tapete atrajo a más de 100 mil personas. Esperamos este año, bueno, tener una cifra de 120 mil visitantes. Esta es una de las actividades de muertos, pero nosotros queremos decirles que, bueno, son actividades que no solo hace el municipio, son varias áreas del ayuntamiento, muchos empresarios, muchas personas, amas de casa, que se unen a este festival de muertos. Y precisamente este año vamos a tener la exposición de Catrinas, de tamaño mediano y pequeño, como esta que tenemos aquí al frente, de la cual se ha trabajado en un taller de cartonería desde hace más de dos meses. Y donde tenemos ahí, vamos a tener representado el talento de amas de casa, estudiantes, niños, profesores, profesores. ¡Gracias!